La ley, la ley no puede estar por encima de los principios, de los valores de la sociedad colombiana. Esos profesores o maestros que se presumen que tienen que ser una formación, hay una gente muy formada y muy buena, pero hay otros que estén en esa línea homosexual y entonces ya le están enseñando a los niños que los niños hagan el amor entre ellos y que las niñas sabían. Cuando vengan, saben cómo dañan a la sociedad, dañan a acabar la sociedad. Entonces al movimiento se le dijo, tiene que parar ese cuento, parar ese cuento, porque no podemos dejar. Miren, esa dueña del piano, del ministro de Educación, sacaron una cartilla hasta que llegan la locura al desarrollo y al respeto contra la rueda de Colombia. Entonces ella manda una cartilla a la escuela, para ir a la mente de una de los niños, y a las niñas, y volver a los cacorres y areperas, sobre todo eso es la situación. Para volverla a hacer. Eso no da risa, eso da rabia. Que vayan a prostituir a la sociedad. Entonces todos esos temas. El código de policía. Entonces el código de policía dice que a un drogadicto, usted no le puede enseñar a un drogadicto, porque entonces lo llevan a un desposado y le cobran una multa. Espera a un drogadicto, si le puede quitar, a usted le puede matar. Y entonces usted va con su familia, el drogadicto lo atacó, y usted tiene que aguantar. O sea, tiene que depender. Que una vieja de tierra se le entra a su casa, a la señora y sus hijos, si usted tiene que aguantar. A las patadas se sacan de la calle, perdón, a la escuela. Así es claramente. ¿Nosotros cuidamos la sociedad o nos dejamos destruir? A la sociedad que es por la familia, hay que proteger a ellos un derecho constitucional. Después hablaríamos de si yo esto no sé, pero bueno. Bien. Y en ese mismo orden, el código de policía, manifiesto es una cantidad de cosas que ya por el polo, o sea, cuando, aproximadamente, hay senadores buenos, bien, tendrían y son demandando todo eso. Y entonces, rapidista, cuéntame cuánto de los demás. Cuéntame cuánto de los demás. ¿Rápido? ¿Usted ya quedó? ¿Me termina? Los que matan de... ¿Usted? ¿Hay tres malditos? Bien. Los que matan de Armenia. En la próxima reunión se tienen que registrar. Y tienen que venir, pues si no hay Dios. Pues si no hay Dios. Si yo me voy con lleno de 200 soldados, armados, bien entrenados, caen a cualquier guerra, cualquier batalla. Pero si yo me voy con un poco de... malditos ahí. ¿No me faltan a colos? ¿Entendieron? No, aquí es para que llegamos. Aquí es para que llegamos. Si quieres, ya entramos a la vuelta. ya entramos a la vuelta. A ver que estos dos compañeros se terminen a la vez porque continuamos con esta cosa. Vamos a ver. En la bolsa. Ojalá agilizamos los compañeros. Ahí lo hacemos. Agilizamos. Aquí hay que aprender a agilizar. Hacer las cosas bien hechas, pero agilizar. El maestro, el maestro es donde el padre. Y el que no sabe, lo sabe. Y no aprende nunca. ¿Cuándo empiezan los compañeros? Bueno, esa cosa está muy buena. Yo presento toda la documentación a Canadá. A Canadá. Y... Antes del miércoles hay que registrar todo esto. Y antes del miércoles hay que mandar todo esto. Y hay que mandar... El martes tengo reunión con todos los profesionales. Para que ellos manden todos los temas, yo voy a ayudar por los labios. Porque como director del proyecto, no puedo ser capacitador, sino director de todo. Pero sí voy a estar pendiente de los temas. Entonces, había un amigo que fue un capacitador. Me gusta más que conmigo. Bien. Entonces, se ve que es muy dado, que es que el homosexualismo todo es muy normal. Y eso yo hoy en día, y que todos los amigos son democráticos. Pues si van a trabajar con otros, les prohíbo ese término. Claro. Porque la gente de respeto. Bien. Porque hay... Se han vuelto un saludo. Bien, 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 bien.